¿Cómo están amigos de N Más Tampico? Muy buenas noches, es un gusto saludarle miércoles mitad de semana. Tenemos listos los detalles de la información. Vamos a ver qué acontece en territorio nacional. La pregunta de la noche, ¿qué va a pasar con el frente freno número 9 de la temporada? ¿Va a dejar cambios importantes para el norte del país? ¿Es lo que ya venimos platicando desde el día de ayer? Sí, efectivamente, sí va a pasar lo que habíamos platicado. Empiezo detallándole que el frente freno número 9 todavía lo vemos extendido desde la costa oriental de los Estados Unidos, cruza la península de Florida, de la Unión Americana y hace un escuadra sobre el Golfo de México para el sureste del país que es donde lo vemos en tierra de cierta manera. Entonces, bueno, el frente freno número 9 el día de mañana se convierte en un frente estacionario. Se esperaba que sucediera el día de hoy. No pasó porque no lo vemos en esa línea, ya no solo en azul, sino en colores azules y rojos. No sigue siendo todavía un frente 9, pero posiblemente lo detalla el meteorológico nacional. Mañana sí se convierte en un frente estacionario. Lo que en definitiva va a suceder es que el frente 9 como tal se debilita, pero lo que hay que destacar es que la masa de aire frío que la acompaña, pues ahí está afectando norte, centro, oriente, pero se va a ver reforzada por una nueva masa de aire frío y esa es la que va a generarnos el ambiente de nueva cuenta, gélido en algunas zonas del país, sobre todo mesa norte, mesa del centro, así también pronóstico de nublados, lluvias y vuelve a activar las rachas de viento o vuelve a activar el evento de norte en todo el Golfo de México. Costas de Tamaulipas, costas de Veracruz alcanzando rachas de viento, escuche bien, de 80 a 100 kilómetros por hora. Para la parte sur del Golfo de México, registrar pues rachas de alrededor de los 70 y los 80 kilómetros por hora. Obviamente el oleaje va a ser más elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz alcanzando los 3 a 5 metros de altura en la zona sur del Golfo de México. Conforme estas rachas de viento alcanzan los 70 a 80 kilómetros por hora, puede ser una altura de 2 a 4 metros. Entonces hay que tener en consideración que estas condiciones, o bueno, hay que tener en cuenta que estas condiciones van a ser importantes hacia el día de mañana, que son de tiempo severo, que es un frente, pues ya no tanto el frente, la masa de aire frío que acompaña, el frente 9 todavía, va a generar efectos fuertes, sobre todo de norte, para todo el Golfo de México. Aumentan los pronósticos de nublados y lluvias, sobre todo para el noreste del territorio nacional. Hay interacción con un canal de bajas presiones que ahorita se extiende, pues desde la parte norte hasta el centro del territorio nacional, incluso una parte del sureste. Me encanta esta imagen de satélite, usted puede ver, mira nada más que chulada, el viento proveniente del norte, que culmina y que termina en la parte sur del Golfo de México, donde ahorita tiene muchísima, muchísima intensidad. Y que el día de mañana vuelve a activarse en costas de Tamaulipas y Veracruz, donde ya había cedido significativamente. Entonces hay que tener en cuenta que las temperaturas van a ser bajas el día de mañana, todo esto que usted observa es la nubosidad. Así que por eso le digo, no nos podemos salvar de un cielo mayormente cerrado, un cielo cubierto, nuboso, el día de mañana y a la espera de algunas precipitaciones. La vaguada polar, por otra parte, en el sur de la Unión Americana, sí, de manera indirecta, afecta generando, pues bueno, termómetros muy bajos, sobre todo hacia los amaneceres de las zonas serranas del noroeste del país. Ahorita lo iremos detallando. Por otra parte, el canal de bajas presiones en la península de Yucatán también puede generar más de esto, pero bueno, lo de menos sería el canal de bajas presiones, sino los efectos, toda la nubosidad, todo el flujo que trae la masa de aire frío que acompaña al frente nuevo. Vamos a detallar, Tijuana, desde los 9 grados centígrados al amanecer, en Rosarito desde los 12, en Senada 10, en La Paz desde los 19 hasta los 26 con nubosidad parcial, en Juárez amanece solamente con 3 grados centígrados, Hermosillo 8. Me toma por sorpresa, ¿por qué? Porque si bien el día de ayer veíamos valores bajos para el día de hoy, pues aumentaron un poquito en Durango desde los 2, la mínima, pero no quisiera que se confiaran, sí se puede observar ese cambio en las temperaturas, quizás el día de mañana por la tarde noche. San Luis Potosí amanece con 7, Monterrey con 6, con nubosidad parcial. En el centro del país, lo que veíamos el día de ayer y que en definitiva ha seguido ayudando, hace un sistema de alta presión que contrarrestaba los efectos de inestabilidad, de nubosidad, bajando las probabilidades de lluvia, despejando la condición de cielo. Querétaro amanece con 8, Ciudad de México con 7, Guadalajara con 9, Zacatecas solamente con 4 grados centígrados las primeras horas de la mañana. Puebla amanece con una temperatura de 6 grados, Cuernavaca desde los 11, acá, repito, un cielo mayormente soleado o muy poca nubosidad. Por ejemplo, en Cuernavaca sí pueden tener arribos de bancos de nubosidad, pero es algo mínimo, de hecho. En el sureste mexicano y península de Yucatán, en Jalapa amanece con 13 grados, Puebla con 7, Oaxaca con 8, Villahermosa esperando nublados y lluvias para mañana. Efectos del frente, por el número 9, por supuesto que sí. Mínima desde los 21, máxima de 29. Mérida también 21, la mínima. Cancún 24, máximas de 29 para Cancún, un cielo soleado hasta ahorita, sin probabilidades de precipitación. Tuxtra alcanzando los 29, con una mínima desde los 17 grados. Hasta aquí la primera parte de la información, yo los espero más adelante con todos los detalles para el Seguridad de Tamaulipas.